Al promediar las 7 y 30 de la mañana en las intersecciones del Girón Sauces, Manzana H, Lote 21, en la Junta Vecinal de Chorríos, un sujeto desconocido ingresó al predio de la señora Miriam Poma Hilario. Ella mencionó que escuchó ruidos en el interior de su cochera. Por esa razón dio parte de inmediato al puesto de auxilio rápido del serenazgo en el Parque Miguel Grau. Lo único que ha sacado la placa y ha dormido ahí afuera. ¿Y para qué ha sacado la placa? Ha arrancado la placa. ¿Qué hacías en el interior, amigo? Estaba descansando. ¿Qué voy a hacer? No voy a robar, papi. Tranquilo, nada más. ¿Por qué sacaste la placa del vehículo? No he sacado ni la placa. El sujeto fue identificado como José Rojas Casimiro, de 21 años. En aparente está etílico y solo con ropa interior. Además estaba recostado en el piso al lado de un auto. Al ser abordado, refirió que ingresó hasta la reja del predio para descansar. Los agentes del serenazgo de Huancayo y miembros de la Policía Nacional del Patruyaje Integrado abordaron al sujeto quien estuvo nervioso todo el momento. Entre sus pertenencias se le halló una lima circular con el que habría logrado sacar la placa del auto. Un sujeto en estado de debería ingresaba al interior de su vigilia. Al dirigirnos al mencionado lugar, se observó a un varón, aproximadamente 21 años, en aparente estado de debería, que se encontraba al interior de las rejas, completamente desnudo, solamente se cubría con su ropa interior. Al momento de ser intervenido el sujeto, refiere de que solamente ha entrado a dormir, se ha identificado plenamente, así mismo se le encontró con una lima circular y con una placa de un vehículo. Se le ha conocido a la comisaría central de Huancayo. El sujeto fue derivado a la comisaría de Huancayo. El sujeto fue derivado a la comisaría central de Huancayo.